Hola, mi nombre es René Pineda, esta empresa Hannes France Incorporated cerró el día primero de mayo a 1773. Yo pienso que esta empresa va a subir de precio y alcanzará entre los 20 y 22 dólares. Los productos que esta empresa fabrica son productos íntimos de mujeres, de hombres y de niños. También fabrica ropa deportiva, ropa que utiliza la gente cuando salen a correr, salen a hacer ejercicio e inclusive ropa casual deportiva. Fue fundada en 1901. Esta es una empresa que tiene un nombre ya establecido en lo que es la ropa íntima deportiva y la ropa deportiva que muchas personas utilizan cuando salen a correr, a hacer ejercicio. Es una marca que está en crecimiento y continúa en crecimiento. Sus acciones podrían bajar del último cierre del mercado, pero la recuperación se va a dar y se va a dar poco a poco, pero se va a dar. Y de nuevo pienso que podrían subir hasta los 22 dólares del precio que está de los 17 dólares. Solamente es cuestión de esperar, darle tiempo. Esta podría ser una buena oportunidad de comprar el precio que está. El precio que está podría caer antes de que suba de nuevo. En mi curso de inversión de René Pineda, Academia de Trading e Inversiones, doy mucha más información acerca de esta empresa y de otras empresas que pueden subir de precio. En este curso yo les explico cómo encontrar empresas, cómo analizarlas, cómo saber cuándo es el momento de compra, cuándo es el momento de venta. Y lo hago de una forma simple y sencilla, sin complicaciones, sin utilizar palabras complicadas que mucha de la gente no entiende. Mis estrategias de inversión, mis métodos de inversión son simples, son tan simples que personas que nunca han invertido en el mercado de valores lo logran hacer sin problema ninguno y logran entender cómo el mercado funciona de una manera simple y sencilla.